No se realizaba desde el año 2019. Hoy se retomó una de las costumbres de la región de Magallanes, el tradicional desfile por el natalicio de Bernardo Higgins en calle 21 de Mayo, frente a su monumento. Ceremonia que venía con un condimento adicional, que era la novedad de las dos autoridades regionales presentes. Felicitar el desfile, un momento, un espacio que habitualmente en Magallanes se ha hecho con la solemnidad, que esto amerita y también recordar en el trabajo, en lo que es la historia, en lo que significó el padre de la patria en la conformación del Estado de Chile. Quiero resaltar la gran labor que han realizado las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad en todo este tiempo. Como saben, hemos vivido tiempos difíciles y ya lo comentábamos con el gobierno regional que estamos poco a poco comenzando a retomar estas actividades cívicas que también la hacen a la comunidad. Una de las dudas antes de la ceremonia era a quién serían los honores y a quién se le pediría autorización al inicio del desfile, ¿gobernador o delegada? Permiso, señora delegada, para ir a inicio al desfile de honor, en conmemoración del natalicio del trozo de la patria, capitán general Bernardo Higgins de Quérez. La duda fue aclarada, con un oficio del Ministerio de Defensa, que indica que la autorización se le solicita a la delegada presidencial, ya que ella es la representante del Presidente de la República de la región. Sin embargo, como una de las novedades, la ceremonia comenzó con la llegada del gobernador regional. Quiero agradecer la presencia de las máximas autoridades de la región en esta actividad. Esta es una actividad conmemorativa. Bernardo Higgins es el padre de nuestra patria, es el padre de todos los chilenos. Todos los que somos chilenos recibimos de alguna u otra manera los beneficios de los legados que él nos dio. Y de igual manera, con esto se da inicio a todas las actividades, tal como lo dijo usted, que vienen de celebración del mes del Ejército y de la celebración de las fiestas patrias. Además, el comandante en jefe de la 5ª División de Ejército confirmó que el desfile de fiestas patrias se realizará, pero no en la Plaza de Armas como venía siendo de forma tradicional, por los arreglos que se están haciendo en este lugar, pero uno de los sitios tentativos sería la costanera del Estrecho.